Soy Yolanda Rómez, docente de la Institución Educativa Rural Adolfo Moreno Úsuga, sede en la playa del municipio de Burifijá. Y soy una maestra transformadora porque diseñó estrategias de aprendizaje y enseñanza donde tengan lugar todos los estilos y temas de aprendizaje presentes en el aula de clases. Hoy les presento el sueño de mariposas, una estrategia que además de propiciar el bienestar escolar nos lleva a vivir buenas prácticas de instrucción. Por supuesto que les contaré de nuestros proyectos de año. Aparentemente esto es un cansancio, es decir, cada mariposa tiene su magra. Esta hermosa aventura nos ayuda a todos los grados a leer, a escribir y a aprender de las mariposas. Sí, como nos dice el estudiante, esta estrategia lectoescritural con enfoque interdisciplinar nos permite identificar consonantes en su familia de sílabas, reconociendo las vocales, armar y leer frases, todo a partir de la palabra mariposa. Además de conocemos su hábitat y su proceso de transformación. Esta estrategia y su plan de intervención semanal nos transformó a los ambientes escolares. Nos inyectó mucha alegría por aprender y mucho dinamismo. Ahora todos esperamos que llegue el momento de vivir con una nueva aventura aquí en Sueños de Mariposas. Gracias. Gracias. Gracias.